Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Alcalde electo Julio Uribe se refirió a contrataciones de última hora que estaría realizando la actual administración municipal. 974 casos activos presenta en la región de Aysén por COVID-19. Incautan tres toneladas de pesca ilegal de merluza del sur. Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy, primero de junio de este año 2021. Vamos a comenzar de inmediato a revisar informaciones a través de Canal Once TV Aysén, como es habitual en este horario. El alcalde electo Julio Uribe se refirió a contrataciones de última hora que estaría realizando la actual administración municipal. Sí, bueno, hemos estado ahí atentos a los diferentes llamados concursos que ha hecho el municipio desde el 16 de mayo en adelante. Y las contrataciones y los movimientos dentro del propio municipio, lo hemos estado enterando por los mismos trabajadores del municipio lo que está ocurriendo. Y para nosotros es sumamente preocupante porque como que no se dan cuenta de que perdieron y que tienen que dejar la administración y dejarla de la mejor forma para que yo pueda entrar con el equipo a poder hacer todos los proyectos que hemos contemplado para el beneficio de nuestra comunidad. Pero acá estamos viendo que están haciendo tanto movimiento dentro del municipio que, bueno, seguramente lo vamos a llegar a apreciar una vez que entremos, después del 29 de junio, y creo que solamente se están haciendo estas triquiñuelas políticas para poder perjudicar mi acción como alcalde del municipio. ¿Dentro de lo jurídico esto es legal o es ilegal? No, esto es legal, esto lo que están haciendo lo pueden hacer, pero éticamente o moralmente puede ser cuestionable. Así que en eso yo estoy tranquilo, cada persona será juzgada por lo que uno hace, y bueno, esperar de que se puedan dar cuenta y tratar de dejar el municipio lo más bien posible. Hoy día toda la capacidad que pudiera tener el municipio para la contratación de personas se está viendo sobrecargada y eso también va a perjudicar el accionar de mi trabajo como alcalde. Sí, bueno, yo siempre he dicho que los operadores políticos debieran irse junto con el alcalde y que las personas que han realizado su pega y que la realizan durante muchos años con responsabilidad, con todo, de la mejor forma, ellos no tienen por qué tener algún problema o tener algún miedo de que van a ser desvinculados, porque eso no va a ser así, si acá los que tienen que ir son los operadores políticos, los que estuvieron por más de un año haciendo campaña, estuvieron por más de un año ganando viáticos, que a todas luces han hecho un trabajo de un tema solamente de operadores políticos, y esos son los que se tienen que ir y poder trabajar de la mejor forma con todos los funcionarios de carrera y que hacen su pega de la mejor forma. Cambiamos de plano informativo para contarles que incautan 3 toneladas de pesca ilegal de merluza del sur. El operativo lo desarrollamos en el marco de la red sustenta, lo que nos permitió realizar de manera conjunta un sobrevuelo y una posterior inspección marítima a bordo de embarcaciones de la autoridad marítima. La merluza del sur, evidentemente, es un recurso que hoy día se encuentra en un estado de sobre explotación, por lo que es muy importante cuidar nuestras zonas de pesca, no solo de la presencia de embarcaciones de otras naves, sino porque es importante resguardar la recuperación de tan importante recurso para la pesca artesanal. Bueno, son 974 casos activos que presenta la región de Aysén el día de hoy por COVID-19. Fuera del reporte, hay 71 casos nuevos, de los cuales 14 corresponderían a la comuna de Aysén. Partimos con el primer día del mes de junio. 974 casos activos tenemos actualmente, en las últimas horas ya hemos entregado 61 nuevas altas, correspondientes principalmente a 43 de la comuna de Coyhaique, 12 de Aysén, 3 de Cisnes y 1 de Cochran, 1 de Lago Verde y un paciente de Ibañez. Del inicio de esta pandemia ya tenemos un acumulado de 7.184 casos, entre casos confirmados por PCR, por antígenos y los notificados como caso probable. En relación al número de pacientes que se encuentran hospitalizados, comentarles a ustedes que hay 41 pacientes en el Hospital Regional Coyhaique, de los cuales tenemos 11 en ventilación mecánica invasiva, dispuesto, ¿no es cierto?, en las camas críticas del hospital mencionado. En relación a las residencias sanitarias, comentarles a ustedes que de las 114 camas habilitadas, tenemos un 69% de ocupación de nuestras residencias que tenemos en Coyhaique, Merinca y en Chile Chico. Hoy día en las residencias de Coyhaique las tenemos prácticamente colmadas en relación a cupos. En Chile Chico aún tenemos cupos disponibles a pesar de que existen casos activos como para poder ocuparlas, así que la invitación ahí a los habitantes de Chile Chico es hacer uso de esta residencia sanitaria que ha sido dispuesta para poder contener la pandemia a través de un aislamiento seguro y oportuno. Las personas que están realizando el aislamiento en sus casas, se les recuerda la importancia de generar un muy buen aislamiento en sus casas, de tal manera, ¿no es cierto?, de no generar mayores contagios dentro de su grupo familiar. En relación a las cuarentenas, comentarles a ustedes que hay 638 personas que permanecen haciendo cuarentena en la región de Aysén, de las cuales 216 corresponden a personas que ingresaron a la región. En relación a fuera de reporte, comentarles a ustedes que hay 71 nuevos casos asociados a COVID-19 que corresponden a 51 informados por PCR, además de 20 casos confirmados como probables. De los por PCR hay 14 de Aysén, 33 de Coyhaique, 2 de Cochran, 2 de Ibañé, y en los probables hay 8 de Coyhaique, 11 de Aysén y 1 de Chile Chico, la mayoría de ellos son grupos familiares y sociales completos. Asimismo, también es importante mencionar que durante el día de ayer actualizamos nuestra base de datos que se corrige a través de la plataforma DEIS, del Departamento de Estadística e Información en Salud. Ayer se incorporaron tres nuevas defunciones al registro que se entrega diariamente, son defunciones que todavía no estaban reconocidas por el Departamento de Estadística, dos de ellas habían ocurrido incluso en el mes de marzo, y una de ellas ocurrió ahora en los primeros días de mayo. Ahora incorporamos dos nuevos fallecimientos que están reconocidos por el DEIS, que fallecieron la semana pasada, se trata de dos personas de sexo femenino, una de ellas con una patología oncológica, un CA de colon, si es que no me equivoco, sí, o sea, de colon, en su fase terminal, y que en esta misma fase terminal se contagia de COVID. El fallecimiento es por su carácter oncológico. Y la otra paciente tuvo una falla, una isquemia mesentérica, también una patología importante, y que concomitantemente a eso también se infectó de COVID. Por lo tanto, hoy día en la gráfica van a haber 35 casos acumulados entre el 2020 y el 2021 de COVID-19, fallecidos con o por COVID-19. Faltan todavía algunas defunciones que se tienen que cruzar con el Departamento de Estadística, y apenas el DEIS los incorpore a su estadística, nosotros las estaremos informando. Y un vehículo se vio afectado la tarde de ayer por un incendio. Pasamos a conocer los detalles por parte de la Comandancia de Bomberos. Gracias, efectivamente, ayer 31 de mayo, a las 14.53 horas, ingresó una emergencia a través del número 132 de emergencia de bomberos, indicando que en Benigno Díaz, Quinalago Mortales, había un vehículo que se encontraba con un incendio vehicular. Concurren dos unidades de cuerpos bomberos, la segunda y primera compañía. Al llegar al lugar, se contrató que no había fuego, pero sí una emanación de humo y gases abundantes desde tu escape. Por lo tanto, se procede a labores de seguridad, propiamente tal del vehículo, y se controló minutos más tarde en el lugar. Es importante la mantención de los vehículos, y más allá de eso, que todo este tipo de eventos son accidentes, inmediatamente comunicar a la unidad de emergencia para que podamos concurrir y de forma rápida poder asistir y apoyar en estas labores. Y en lo policial, la PDI se refirió al delito de amenazas condicionales contra personas y propiedades. Se recepcionó una denuncia por el delito de daños, por lo cual, esta brigada se trasladó de manera inmediata hasta la calle de Tucuapel Jimena, a la altura 168, logrando observar un vehículo Mazda color blanco que se encontraba totalmente destruido. En el lugar, y al observar los múltiples indicios de la comisión de un delito, se coordinó de manera directa con el Laboratorio Criminalística de Coyhaique, quienes acudieron al sitio de suceso efectuando diversas diligencias como huellas, planos y fotografías. Posteriormente, se han efectuado todas las diligencias con el Laboratorio Criminalística de Coyhaique, en el sitio de suceso, se efectuaron empadronamientos en los sectores colindantes, logrando tener varios testigos de escucha que manifestaron que efectivamente habría un inconveniente, una riña a eso de las 07 horas de la mañana. Por lo anterior, el equipo investigativo de la brigada concurrió hasta la central de Carabineros, logrando obtener las cámaras de secuberidad que se encuentran en Tucuapel Jimena, con calle Agrícola, logrando ver el tumulto, ¿cierto?, y cómo se llevó a cabo el hecho en cuestión que se está investigando. Seguimos trabajando, como siempre, bajo el método científico-técnico y tomando declaraciones, efectuando primeras diligencias dentro del periodo del fragancia que nos corresponde por ley y mantenemos información que es atingente directamente a la investigación para poder dar con el paradero de los sujetos que podrían haber perpetrado dicho delito. Revisamos información de última hora a través de nuestro departamento de prensa. Buenas tardes, soy el teniente primero de la unidad de rescate, Eugenio Guglielme. Se nos llamó a la central de alarma por una colisión frontal-lateral entre dos vehículos menores, en el cual concurre la unidad realizando las labores de estabilización, liberación de la persona y la extracción para posteriormente ser entregada al personal sabo. A esta hora se trataba de una mujer se encontraba estable y fue entregada al personal samu ya para su evaluación médica. Pausa y regresamos con más informaciones en hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Construye la Patagonia A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. El recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. Bien, esto en cuanto a informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa en el día de hoy, primero de junio. Gracias por informarse con nosotros, como es habitual en este horario, a través de las pantallas del canal 11 TV Aysén, 21 años junto a usted. Que esté muy bien, será hasta mañana. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22.